Mi mamá me dijo que había taller de adolescencia. Quería buscar algo como para que yo tenga ganas de levantarme temprano. Y aparte una vez que ya arrancaste, tenés una energía distinta para ir al colegio. Aparte te saca un poco de la calle también. Ya viendo en la calle la gente como queda con, no sé, de drogando y todo eso. ¿Y vos probaste alguna vez? Sí, probé. ¿Y qué pasó? Fui al centro de salud ese, el CGP, y había, hay gente ahí que te ayuda a salir de eso. Y te sirvió el tema del deporte, sirve, ¿no? Sí. Está bueno que el día de mañana vas a ayudar a muchos como vos, a tu edad, que puedan encontrar el camino. Un gusto. Lo mismo digo, señor. Inspirados en José y en todos los que quieren una ciudad mejor, estamos creando la red En Todo Estás Vos, donde integraremos toda la ayuda que tiene la ciudad para cuidarte en cada etapa de tu vida. Si querés conocer más de la red, entra en buenosaires.gov.ar barra Red En Todo Estás Vos o llama al 147. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos.